Hola chicos, muy buenos días. ¿Qué tal se encuentran el día de hoy? Muy bien, me da muchísimo gusto que estén contentos y felices como yo. Muy bien, bueno, pues el día de hoy nos toca otro sentido más. Nos faltaba uno. ¿Sí recuerdan cuál es? A ver, recuerden cuál nos falta. Muy bien, el que tú ocupas con esa sonrisa con la que me estás regalando. Es el sentido del gusto que lo hacemos con la boca. Muy bien chicos. Este sentido a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque podemos probar de todo. Sí, exacto chicos. El sentido del gusto es el sentido más sabroso porque podemos sonreír, comer. Muy bien. Y precisamente la actividad del día de hoy va a ser que tú explores en toda tu casa con los diferentes sabores que puedes tener, por ejemplo, con la fruta, con las verduras, con el guiso que tu mami te haga el día de hoy, también mañana y pasado mañana. Claro, puedes ir a abrir el refrigerador, encontrar por allí un postre y degustar. Exacto. Se dice degustar porque tú vas a probar y sentir esa textura y ese sabor de esos alimentos. Muy bien chicos. Esa va a ser tu tarea del día de hoy y pues también puedes hacerla en diferentes días. Siempre que tú estés en casita puedes andar probando de diferentes cosas, ¿verdad? Y bueno, pues con este sentido damos final a el tema, pero vamos a recordar cuáles son esos cinco sentidos. Vamos a ver si te quedaron bien grabados. ¿Cuál sería este sentido en el que utilizamos las manos? Muy bien. El sentido del tacto. Este otro es el que te acabo de decir. ¿Cuál es? Muy bien. El sentido del gusto. Muy bien. Vamos a ver cuál otro. Este sentido, ¿cuál es? El sentido del olfato con el que olemos y percibimos diferentes olores. Muy bien. Este otro, ¿cuál sería? El que nos sirve para escuchar y se llama, muy bien, el sentido del oído. Claro, con él puedes oír música, escuchar ruidos. Claro, muy bien. Vamos a ver cuál otro nos falta por aquí. Ay. Y tenemos otro más. Ay, 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 ya nos tardamos. El sentido de la vista. Muy bien. Con este sentido vemos todas las cosas que están a nuestro alrededor. Muy bien, chicos. Si se los aprendieron, entonces, ¿cuántos quedamos que son? Cinco. Muy bien. Olfato, vista, gusto, tacto y oído. ¿Te das cuenta que puedes utilizar todos los sentidos en un solo día? Claro, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una manzana y te la vas a comer, pues bueno, primero la vas a explorar con el sentido del tacto. Después, le vas a dar una mordida y vas a utilizar el sentido del gusto porque estás probando la manzana. Si tú te fijas y la quieres ver que era redondita después de la mordida, pues estás utilizando el sentido de la vista. También la puedes oler. Sí, las manzanas tienen un olor, pues muy peculiar también. Y bueno, pues estás utilizando el sentido del olfato. ¿Ves cómo puedes utilizar los cinco sentidos? Claro que sí, chicos. Bueno, pues con este tema que es muy bonito, tú lo vas a poder explorar en tu casa con diferentes objetos y vas a poder utilizar todos los sentidos. Yo espero que te haya quedado muy claro este tema, que te haya gustado. Me dio mucho gusto estar aquí contigo. Te voy a recomendar que realices tus actividades de tu libro. En este caso, te va a tocar las páginas 114 y 115 de tu libro de las letras. ¿De acuerdo? También no se te olvide hacer tus actividades del canal 11.2 para que guardes tus evidencias en la carpeta y después te las revisaremos. Y bueno, pues yo te deseo mucha suerte para que puedas hacer estas actividades dentro de este tema. Te mando un abrazo muy, muy apretado. Recuerda que pronto ya nos vamos a ver y pues te deseo mucha suerte en estos días. Me despido con la canción de Los Cinco Sentidos. ¡Nos vemos! ¡Puedes bailar! ¡Puedes bailar! ¡Muy bien! Con esa nariz podemos saber que el impacto es el tercer sentido. Con la boca podemos laborear el gusto es el cuarto sentido. Con nuestras manos podemos tocar el tacto ese cuarto sentido. ¡Muy bien! Gracias a los sentidos puedes ver, escuchar, oler, gozar, y trabajar. Nuestro cuerpo tiene cinco cosas increíbles, son los sentidos. ¡Oh, oh, oh! Nuestro cuerpo tiene cinco cosas increíbles, son los sentidos. ¡Oh, oh, oh! Con nuestros ojitos podemos ver. La vista es el primer sentido. Con los oídos podemos escuchar. Oído es el segundo sentido. Con nuestra nariz podemos oler. El olfato es el tercer sentido. Con la boca podemos saborear. El gusto es el cuarto sentido. Con nuestras manos podemos tocar. Y el tacto es el segundo sentido. Vista, oído, olfato, gusto, y tacto. ¡Esto son los cinco sentidos! ¡Esto son los cinco sentidos! ¡Esto son los cinco sentidos! ¡Esto son los seis sentidos! ¡Que os como te pare de dormir! ¿Qué? ¡Esto son los seis sentidos! ¡Leosition deلب сказas! ¡Esto son los seis sentidos! ¡Esto son los seis sentidos! ¡Esto son lo que se celebra! ¡Esto son los dos sentidos! ¡Ah.